Bienvenidos a esta gran jornada de movilización por la educación, por la escuela pública. Decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas han estado y están ahora mismo en las calles defendiendo la dignidad de la educación. Más de 100.000 en Barcelona esta mañana, más de 40.000 en Sevilla, más de 30.000 en Aragón y más de 120.000 en Madrid. Una enorme marea ciudadana. ¿Qué le dice a este ministro que más temprano que tarde le vamos a echar abajo esta ley injusta y antidemocrática? Prácticamente la totalidad de los centros educativos, desde la educación infantil hasta la universidad, han parado hoy para decir que no queremos que sigan los recortes en educación y que no queremos estas reformas educativas que convierten los recortes en estructurales y que nos hacen mirar al pasado. Este gobierno que ha recortado en educación, que nos ha devuelto del 5,1% del PIB en el año 2009 al 4,7% ahora, pero que nos amenaza con llevarnos al 3,9% del PIB en educación en el 2015. No resolveremos los problemas educativos de este país yendo hacia atrás. Hay que mirar al futuro. Hay que apostar por la educación. Hay que apostar por una educación de calidad con equidad. Con una educación de calidad para todos. Hay que apostar por la educación. Y le decimos al ministro que qué va a hacer si mañana el Consejo de Ministros no aprueba el anteproyecto del 11. Porque dijo, sobrado, si el día 9 hay huelga, el día 10 aprobaremos el anteproyecto y lo remitiremos al Parlamento. ¿Qué va a hacer el ministro si no se aprueba mañana el anteproyecto del 11? Todos pensaremos que nos lo hemos ganado en la calle. Señor Bert, solo tiene una salida. Retire el anteproyecto del 11. Haga caso al Consejo de Estado. Abra un proceso de diálogo con las fuerzas políticas, con la comunidad educativa. Y atrévase a hacer de la educación una política de Estado antes que una política de partido sectaria e ideológica. Y si no es capaz, escuche a la calle. Y váyase, señor ministro. ¡Dimita! A continuación, os dejo con la representante de UGT.